Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las luvas, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia Vamos caminando Vamos dibujando el camión No puedes comprar mi vida Vamos caminando la tierra No se vende Trabajo bruto pero con orgullo Aquí se comparte Lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca lo...